En esta ocasión, tres personalidades en la comunidad muy conocidas, muy admirados, que de verdad, yo soy una de las personas que los admiro, Felipe, Felipe, Magdalena, y Carla, bienvenido los tres a aquí a los estudios de en nuestra hora con Leti. Muchas gracias. No, y pues para mí es un placer, es un placer porque no los había visto desde el gala del Tucson Spanish M. O. Commerce, donde de verdad ustedes recibieron ese ese premio que muy merecido a ti, Felipe, pues te hicieron el hombre empresario del año, felicidades, un fuerte aplauso para mi querido Felipe. Gracias, gracias, gracias. Y un aplauso para Magdalena, porque Magdalena también se lleva el premio, a ver, muéstranos tu premio aquí, el premio que se llevó también por ser la mujer empresaria, la mujer empresaria del año. Es algo que se quedó en casa. Ay, qué lindo, felicidades, felicidades, y Carla, pues Carla también viene representando el Tucson Spanish M. O. Commerce, felicidades por ese hermoso, hermoso evento que se llevó a cabo este año. Muchas gracias. De noche de gala, éxitos. Muchas, muchas gracias. Y fue un evento fenomenal. Una de las primeras, de las prioridades que teníamos es que el evento no fuera un evento común, sino una experiencia para que los miembros de la comunidad se encontraran y fueran parte de la comunidad hispana. Así es, y bueno, pues felicidades a todos y cada uno de ustedes, al presidente, a todo el estado de Tucson Spanish M. O. Commerce. Y ahora, una pregunta para Felipe. ¿Qué oportunidades tenemos en los negocios latinos aquí en Tucson, Arizona? Mira, y gracias, Leti, por la invitación primeramente, y segundo, de poder platicar un poquito sobre el trabajo que hace la Cámara Hispana, y cómo muchos negocios locales a veces nos da miedo, tenemos una idea de negocio, arrancamos un negocio pequeño, abrimos nuestra cuenta de Facebook, de Instagram, y ahí andamos. Hay muchos recursos que te ofrecen la Cámara Hispana de Comercio, el YMCA, que también me habla ahorita, yo creo, Magdalena, de estas, de tantas herramientas que existen. Entonces, yo trabajo en la oficina de turismo, pero a mí, pues me interesa mucho que los negocios hispanos locales crezcan, que se, que crezcan a su potencial, y te digo, muchas veces nos da miedo, no sabemos a dónde acudir, empiecen con dos instituciones que les van a ayudar aquí en Tucson, la Cámara Hispana de Comercio, y el YWCA, para que puedan orientarlos y ayudarlos con su negocio. Se los pedimos, porque nuevamente eso nos hace una comunidad más fuerte, más sólida, y una economía más sólida. Así es, y bueno, pues ahora con mi Magdalena. Magdalena, que también, ¿qué misión y programas? Nosotros administramos el centro de negocio para mujeres, entonces damos programación para apoyar a nuestros pequeños chicos, que la mayoría son mujeres, que administran sus negocios, ya sea, empiezan en su casa, y luego crecen, y luego ya, ¿verdad? Se mueven a otro local. Lo que tenemos ahorita, que quiero que nuestra comunidad acuye a nosotros, es tenemos incentivos ahorita, para los negocios chicos, que les podemos dar, no es un préstamo, son incentivos que pueden, 20 mil dólares, más o menos. Así que, yo creo que en la pantalla tienen el, el, el website, y el número, comuníquense con, con nosotros, para que podamos apoyarlos y ayudarlos. Para más información, y bueno, pues hay muchas oportunidades, y hay que aprovecharlas a todas las mujeres, y a todas las personas que abren su negocio, que tienen ya su negocio establecido, también ustedes tienen muchas herramientas, y mucha ayuda para, para todos nuestros empresarios. Carla, porque se nos va rapidísimo el tiempo aquí. ¿Qué planes tiene la Cámara de Comercio para el veinte, veintitrés? Eh, primero que nada, como dijo Felipe, muchas gracias por la invitación a Carla Bernal Morales, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Comercio, y yo los invito a que nos acompañen, a que visiten nuestro sitio web, para que se informen acerca del calendario que tenemos. Tenemos un plan y un sinfín de, de eventos, en específico, una de las cosas que nos pidió la comunidad es que nos volviéramos a involucrar en los cafecitos. Así es que, pónganse listos y acompáñenos a enseñar a la comunidad cuáles son las empresas, empresas pequeñas que están resaltando, qué es lo que quieren informar de la gente. También, de nuevo, la colaboración que tenemos con Visit Tucson y con YWCA es súper importante, porque sabemos que estas empresas necesitan el apoyo y los recursos que tienen estas dos compañías. Así es que, más que nada, lo que queremos es que visiten el sitio web, infórmense de los eventos que tenemos, y de nuevo, acompáñenos a colaborar con nuestras organizaciones. Ay, bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, pero ya saben, aquí los esperamos para que vengan y nos den más información.